Bueno, dijo Nacha Guevara, cuando no sepas qué hacer, cuando no tengas una profesión... Ay, te suena el teléfono, perdóname. ¿Eh? ¿Quién es el teléfono? ¿Es el tuyo? No. ¡Es el teléfono! Esto es para que no extrañemos a Horacio. La abuela está así. Escuchá, dijo Nacha Guevara, cuando no sepas qué hacer, no tenés profesión, no sabés a qué dedicarte, hacete panelista. ¡No! No hay que pensar demasiado, basta con ser malo. Claro. Ahí le salió el cruce que en esto estamos a muerte con Janina La Torre, que defendió un poco el rol del panelista. Así que vamos a ver el informe. Y si ustedes tienen algo que decir, por supuesto, no se callen la boca, porque acá tienen todo el espacio. No le tengan miedo a Nacha. Hola, Dani, ¿cómo estás? Alejandro. Manteniendo una coherencia intachable a la hora de levantar polvareda casi deportivamente, la experimentada y polémica Nacha Guevara se la agarró con la patria panelista, ¿viste? ¿Qué es? Haciendo foco en la figura de Janina Arrusa de la Torre, abriendo la puerta de par en par a la pelotera por gusto y piachere. Observá. ¿Qué pasó con Nacha Guevara que está en contra de los periodistas, de los panelistas del mundo entero? Escuchen, escuchen. Hace años había un dicho que decía, no sé hacer nada, me voy a hacer periodista. ¿Ah, sí? Sí, y ahora yo sé, hay que actualizarme, no sé hacer nada, me voy a hacer panelista. Claro. Tiene que tomar el mate. Silencio, silencio de radio. Bueno, porque Janina se autoproclama la mejor panelista de la televisión. Sí, porque de lo que yo hago soy la mejor. Yo no voy a discutir eso. Y yo... Lo único que importa es estar contento. Exactamente. Martín. Ser feliz. Y lo único que importa. Hay que reír. El rey Arturo decía, no se puede ser feliz y malvado al mismo tiempo. Si verdaderamente una persona es feliz, no existe la posibilidad de que sea malvada. Cosas que te llegan al alma. Así que revisa eso. Y si una persona malvada no es feliz. Hay que ser una persona malvada. Eso no te lo tengo que explicar. No, bueno, pero la gente no se escucha. Muchísimas gracias. No, malvados a ser el mal. Por ejemplo. No, bueno, malvados a ser el mal no considero que lo haga. Sí, a veces la lengua es muy poderosa y hace daño. A usted le gusta chuparla. Y morderla también. ¿Qué te olvidaste de decirle, Nacho? Me olvidé de decir que no sé por qué se mete con los panelistas, que ella fue panelista el año pasado. Si mal no recuerdo, no sé si estuvo una semana acá. Fue Angelita, estaba sentada acá. Se quiso quedar y al final no arregló contrato. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Bueno, nosotros la señora Nacha Guevara a pie. No sé hacer nada, me voy a hacer panelista. Me extraña que ella diga, no sé hacer nada, voy a ser periodista. ¿Qué es eso? ¿Me parece? ¡Balala! ¡Tan cual! ¿Por qué vos te equivocás con el co... ¡Te ponen loco así! ¡Aaah! De esta manera Nacha Guevara remete en forma voraz contra los panelistas sin tener en cuenta que ella también se probó ese traje. No vaya a ser cosa que de acá a poco se termine sumando algún panel, ¿viste? Para que Nacha Guevara diga que tenés que ser mala persona, imagínate lo que tenés que ser. Un actor de los años 70, acá en este canal, que se llamó Osvaldo Pacheco. Un gran comediante. Nosotros éramos chiquitos. Fernández. Fue la última persona que dijo trabajar con Nacha Guevara y pasarla bien. Imagínate, Pachequito fue el último, así que te podés imaginar. Lo que es Nacha... Ustedes son los panelistas acá. El problema es cuando te ponés muy grande y decís cualquier cosa, Beto. No, Nacha... Pero que a ti tiene tu edad Nacha, qué barro. No, Nacha es una descalificadora serial. No le gustan los imitadores, no le gustan los periodistas, no le gustan... Hay un montón de cosas... Maltrató a Sergio Andrés. Por eso... ¡Santra en mi vida! Yo creo, Nacha, que estás demostrando que no podés ser feliz porque estás siendo malita. Aparte, me da la sensación, con todo respeto por la trayectoria, tampoco lo que hace ella es trascendental para la humanidad. Un periodista se prepara, tiene que estudiar. Hay un montón de cuestiones que me parece que menospreciar al periodismo, como si lo que ella hiciera fuera una cuestión que... No sé, no es Beatriz Arlo. Realmente no lo es, con todo respeto. Salvo que por ahí rascando un poco uno reconozca que ser panelista no hay que romperse el balero. Y se lo dijo una rubia. Se lo dijo una rubia. Yo reconozco que es un trabajo maravilloso el ser panelista y no... Pero que no demanda demasiado trabajo intelectual. ¿Verdad que va a decir algo? Dijo Nacha Guevara. Yo no lo digo. ¿Verdad que va a decir algo inteligente? Que genera el contenido todo el tiempo, es muy polémica, es picante. Cualquiera le gustaría tenerla en su programa. Y vos querido, ¿trabajaste con Nacha Guevara? No llegué. No esperíamos un poquito. Es la malvada del espectáculo, Nacha. No, no, no. Es la verdadera bruja. Ahora estoy mejor con Nacha. Yo la quiero mucho. Es brava. ¿Qué te pasa que querés a todos? No, no, no. Hoy estoy... Hoy estoy en don. Hoy estoy en don. Cuando echas mano a citar a gente de... No, como dijo Platón, como dijo Sócrates, como dice el rey... Para mí no está contigo que esté el Alfano ahí. Confesó... Para mí... Y bueno, ahora que Alfano gana el protagonismo... Confesó que no es feliz. Sí. En realidad fue una confesión de que no es feliz. Sí, sí. Aunque Nacha Guevara hable de mala gente, no se está tapando el agua. No, no se está.